La canción Vacuidad, del autor Vacuo, es una composición bastante profunda y filosófica donde se destaca este concepto fundamental del budismo y el hinduismo que refiere a la naturaleza última de la realidad, donde se enfatiza que todas las cosas son vacías de una existencia inherente e independiente y nada es perpetuo, sino que es un continuo. En esta canción hay varias menciones o referencias filosóficas. Por ejemplo, se incorporan algunos diálogos del libro El banquete de Platón. Además, el autor expresa algunos guiños a Aristóteles, a los arquetipos astrológicos y al nihilismo. El estilo musical de Vacuo en esta obra sugiere una emocionalidad combativa y crítica contra los convencionalismos sociales, la alienación y el dogma, así como un enfoque introspectivo y de importante densidad filosófica. Te recomiendo escuchar más de su música para tener una mejor idea de su estilo y bagaje conceptual. En un discurso íntimo, rebelé, mientras mauberí patético. No sé a quién quise ser un hombre de bata, quise ser un polímata que no cree la sustancia, la esencia, aporta la isotélica elegancia. Ay, y yo con estas ansias de entender el mundo, tú tan categórica cerrando nudos, conjuntos, perfilas perfecto, mis rubros. Estoy ruborizado, ¿lo creerías? Agatón, ¿qué clase de amor se deriva de mi poesía? Quizás os la ayuntal.